El 30 de agosto el pueblo joven de Santa Rosa cumplió 40 años y lo celebró en honor de su santa patrona. Mientras que llegaba una de las dos imágenes, un grupo de danzantes que se hacen llamar los Pieles Rogas de Ancón daban su espectáculo. Mientras que llegaba una de las dos imágenes, un grupo de danzantes que se hacen llamar los Pieles, Mientras que llegaba una de las dos imágenes, un grupo de danzantes que se hacen llamar los Pieles Rogas de Ancón daban su espectáculo. A las 11 de la mañana del día domingo se celebraba la misa en honor a Santa Rosa de Lima, en esta ocasión, las dos imágenes. Al terminar la celebración, las dos andas iniciaron su recorrido procesional. En el frontis del local multiuso de Santa Rosa se hizo la bandera y dieron unas palabras. Agradecerle a nombre de la gobernación del distrito por su invitación a participar en esta fecha tan importante para ustedes. Con motivo a un aniversario más, los pobladores y la banda iniciaron la fiesta. Al mismo tiempo, la otra imagen de Santa Rosa de Lima se mezclaba con las danzas y costumbres. ¿Cuál es su nombre, señora? Solicina Sachajara. Señora, ¿qué cargo tiene usted dentro de Santa Rosa en esta festividad? Un bueno, presidenta de la hermandad. ¿Así cuántos años ya usted perteneciendo a la hermandad? Bueno, ya tiene como muchos años ya, como seis años por ahí. ¿Y usted, señora, su nombre? Yo soy Roselvira Estrada de Tarazona. Señora Rosita, y dígame, ¿qué festividades, qué cosas va a haber el día de hoy? Hoy día, más que todo, también se cumple un año más el aniversario de nuestro pueblo. Y a la vez, veneramos a la imagen de Santa Rosa de Lima. Y acá, pues, todos los devotos, ¿no?, están presentes año tras año, resaltando más la imagen de Santa Rosa. Porque confiamos en ella, porque es una santa, una virgen santa. Y esperamos que este año, al recorrer su pueblo, derrame muchas bendiciones para cada uno de nosotros. Y también para ustedes que han venido a visitar a la virgen. Cuando llegaron al lugar, todos los danzantes rindieron honor a Santa Rosa de Lima. A esta festividad, fueron invitados cuatro grupos de danzantes. Uno de ellos, Los Pieles Rojas de Ancón. Señora, ¿cuál es su nombre? Este, Eva Soledad Julka Chinchay. Yo soy natural de Paramonga. Paramonga, ¿y vive por acá, no? Estoy viviendo en Ancón. Bueno, nosotros la danza la traemos desde Paramonga. Y realmente nosotros, esta danza la tenemos en Ancón. Somos dueños de grupos y ellos son todos mis muchachos. ¿Cuántos chicos conforman su... En total somos 22 bailarines y 10 músicos. Al parecer el traje era muy pesado. Hice que me lo probaran. Y comprobé que no era fácil danzar con esta vestimenta. Es un uniforme típico que los norteamericanos trajeron acá al norte. Trujillo, un hacendado Roma. Y ellos, normalmente no, los antepasados bailaban estas danzas por su ritual que ellos llevaban. Y así comenzó a tener seguidores, seguidores. Y llegó a Paramonga. Y me imagino que ahora han sido ustedes invitados para la fiesta de Santa Rosa. Ok, sí, sí. Para Santa Rosa acá, desde ayer y hoy día. El grupo de danzantes Los Pieles Rojas de Ancón somos fundadores en Ancón. Somos los fundadores con los nuevos integrantes y realmente mi grupo de danza va a cumplir 15 años el otro año en Ancón. El 999-26-1648 y el 769-4610. O el 552-1577 o el 369-265. Otra de las agrupaciones eran los llamados Pachaca, Paso Huanquilla, de la provincia de Chacas. ¿Cuál es su nombre? Alberto Serna. Señor Alberto, dígame, ¿cuántos años ya usted es como danzante? Yo ya tengo como más de 10 años como danzante que somos, ¿no? Acá de puerto, somos de puerto. ¿Usted es del puerto? Sí, soy de puerto de acá. ¿Cuántos danzantes son usted? Somos como 12, 12. ¿Y cómo se llama su...? Huanquilla, Huanquilla. Sí, Huanquilla de... Paso Huanquilla de Ancón. Paso Huanquilla de Ancón. A este personaje que se viste de rojo se le llama Capoche y nos explica parte de su vestimenta. Se llama Broquel. Broquel es este, este es bastón. El vestimiento es pantalón, chaleco, pañuelos y estos ya llevan más poncho. Este se llama pañuelo. ¿Paloviadores? Llevan más que la paloviadores. Y siempre ustedes con el, con lo de arriba, ¿cómo se llama eso? Eso se llama montería, es hecho de plumaje. Es Paso Huanquilla de provincia de Asunción, Chacas. Efectivamente hoy día deben estar celebrando una fiesta hermosísima. Y le mando saludos a todas las personas que ven 46. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!